Hola que tal yo soy JM Montaño, como estas muchachon? El dia de hoy yo encantado de poder estar este video que tu muchachon si tu me sigues en instagram tu votaste, tu decidiste y si tu todavia no me sigues no se que estas esperando, sigueme en este momento en mi instagram porque el video del dia de hoy es para esos muchachones que se estan dejando crecer el cabello y estan pasando por la etapa incomoda, ese momento que yo les sufrí como ustedes porque yo no sabia si dejarme el cabello, de que forma arreglarmelo, peinarmelo la verdad simplemente yo no sabia, por eso el dia de hoy ustedes votaron en mi instagram me hiciste una encuesta ahi si ustedes decidian si querian los peinados para cabello largo o los peinados para la etapa incomoda y en esta ocasión gano los peinados para la etapa incomoda por eso se los traigo en esta ocasión, asi que quedate conmigo hasta el final de este video y me dices cual fue tu peinado favorito en los comentarios este primer peinado es el mas sencillo de llevar de todos porque solamente es cepillar tu cabello hacia atras aplicando un poco de espuma para peinar en nuestro cabello vamos a lograr que nuestro peinado se logre quedar siempre hacia atras este fue el peinado mas sencillo que yo estuve utilizando durante toda mi etapa incomoda era el que yo llevaba todo peinado hacia atras durante el proceso de dejarlo crecer y creanme que se ve perfecto, fantástico y muy elegante y casual un peinado que no pasa de moda sin duda y es asi como yo lo llevaba en mi etapa incomoda este segundo peinado es para mis muchachones que tienen el cabello un poco mas largo que ya esa etapa incomoda esta pasando hacia otro nivel y es que vamos a poner primero nuestra cabeza un poquito de lado van a empezar a cepillar su cabello hacia un lado como estilo Benito Juárez con volumen es como yo le llamo a este peinado después de que lo cepillamos hacia un lado vamos a llevar todo nuestro copete o la parte de enfrente de nuestro cabello hacia enfrente y lo cepillamos y después la vamos a llevar hacia atras esto nos va a ayudar a dar un efecto de volumen y si ustedes tienen una secadora se pueden ayudar muchísimo mas y sencillo pero en este momento yo no contaba con una ya luego que hicimos esta parte de ayudarle a hacer volumen vamos a llevarlo hacia un lado otra vez y es asi como nos va a quedar mas o menos esta es la forma en que yo lo lleve tambien por mucho tiempo y es asi como yo lo llevaba en mi etapa incomoda mi muchachon recuerda que si utilizas alguno de estos dos peinados durante tu etapa incomoda o en algun momento de tu vida recuerda utilizar el hashtag peinado muchachon en instagram y etiquetarme para yo poder compartirla y dar like a tu fotografia y pues bueno muchachon eso ha sido todo por el video del dia de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cuales son los peinados que puedes estar utilizando en la etapa incomoda muchos de ustedes me han dicho es que en la etapa incomoda como me peino me puedo peinar hay diferentes formas, diferentes estilos principalmente los que tienen el cabello lacio, medio ondulado es enfocado este estilo pero los que tienen el cabello chino también hay muchos peinados que les acabo de comentar que ustedes se los podrían estar haciendo esos rizos hay que aprovecharlos muchísimo muchachon yo el peinado que principalmente estaba utilizando en mi etapa incomoda como ustedes lo vieron y lo pueden ir a ver en este momento en mi instagram así que me pueden ir a seguir y echar una estorqueada a las fotografías de que tengo cuando estaba pasando por la etapa incomoda yo siempre solía peinarme hacia atrás pero después de ahí ese peinado fue evolucionando a diferentes estilos me pueden echar una mirada por mi instagram y ustedes también se podrán dar una vuelta y checarlo y ver como eran mis peinados en aquellos entonces y darse una inspirada también recuerda muchachos que si te gusto este video dale like no olvides también suscribirte aquí a mi canal y activa esa campanita porque youtube esta medio loco entre que si te avisan que entre no te avisan que si subo no subo bueno tu sabes que aqui hay contenido lunes, miércoles y viernes te puedes dar una vuelta por aqui revisar cuantos videos he subido y ponerte al corriente y entrarte todo lo que debes saber sobre cuidado del cabello, estilo peinados todo lo que tu quieras en este canal recuerda seguirme en mi instagram para que así tu puedas participar en los proximos videos estoy en constante contacto con ustedes y ustedes son partes de los videos recuerda que tu puedes decidir cual es el proximo video que quieres ver tu puedes salir en uno de mis proximos videos quiero que ustedes muchachones esten al pendiente de mi instagram porque ahi les estaré haciendo varias dinamicas para que ustedes salgan en uno de mis proximos videos recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el proximo video good luck